Y mañana los esperamos para bailar, porque mañana va a ser la noche que baile también aquí en la Plaza Próspero Molina. Y le damos continuidad a esta noche, y continúan las mujeres sobre este escenario. En Bragado, Buenos Aires, comenzó a soñar que el canto era la llave para una vida distinta. Esa llave la llevó a abrir puertas en la vieja Europa y en buena parte de los países de Sudamérica. En estos últimos días estuvo grabando un video en la cima de nuestro cerro Pan de Azúcar, que, bueno, allí vamos a poder ver un poquito de cómo ha ocasionado este video también una importantísima presencia. Folclore, así se llama su propuesta que trae esta noche a la Atahualpa Yupanqui. Momento de darle bienvenida a Sonia Vega. ¡Fuerte el aplauso para ella! Buenas noches, aquí. A ver si escuchan esas palmas de Chacarra. Son momentos compartidos en tiempos de primavera, transportándolo a los hijos y haciendo rica esta tierra. El mundo tiene tesoros, el río, la tierra, el sol, desabemos los atajos que nos conducen a la ambición. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría que tengo en el corazón voy a contar con esta vida y un alma llena de amor! Danza, 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 chacarera, que así te vendrán bailando desde dentro de mi patria y de toda la frontera. Y así, como libre paloma, así mi vuelo de sed, me encontrarás siempre cantando de esencia en voz de mujer. Si vivir es tu destino, que sea con otra pasión, como el niño ilusionado, gran fuente de expiración. El mundo tiene tesoros, el río, la tierra, el sol, desabemos los atajos que nos conducen a la ambición. Si gozamos la mirada de riqueza material, no tendremos alimento con alambre espiritual. ¡Qué alegría, qué alegría que tengo en el corazón de contar con esta vida y un alma llena de amor! Gracias, Jusquín. Hay una canción que siempre fue cantada maravillosamente por los hombres y me dije, ¿por qué no ese desafío de hacerlo versión femenina para todos ustedes? Pena y alegría del amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo, por la garganta me sube un río de sangre fresico, de la herida que también es, de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y le cien una corona hecha de perfiles negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy una mujer casada y sin embargo te quiero. Ayer en la plaza nueva, vida no, no vuelves a ser, no. Te vi besar a mi niño, a mi niño y más pequeño. Y cómo lo besarías, ay Dios mío, qué momento, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, hacia mi niño de suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón en acechón, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría, ay, qué pena quererte como te quiero. Mira, para ver si lo que pase, aunque se hunda el infinito momento, aunque tu nombre ya miro, lo piso temor y suelo. Aunque la tierra se abra, y aún cuando lo sepa el pueblo, y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría, ay, qué pena. Y quererte como te quiero. A ver, Cosquín, toda la gente de todo el país, Famatina, La Rioja, no, no, gasta. Vamos, a ver ese sapucay, Cosquín. ¡No, hey, 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 hey! Yo vivía algo hermoso, algo divino, llena de infelicidad. Mira cómo la sabes. Yo sabía, de tristezas y alegrías, pero no de soledad, pero no de soledad, eso y muchas cosas más. Ajá, que no. Yo jamás sufrí, yo jamás solé, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Y sé que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ser, mucho más. ay, y qué, más que ser, y más que ser, mucho más. ¿Qué pasa que te conocí? Ella, ¿eh? Y la vida con dolor, no te miento muy feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debí amor, porque ahora pienso en ti Más que ser, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero, pero te encontraré ¡Ustedes! 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 Muchísimas gracias, Tosquín. Discúlpenme que no tenemos mucho tiempo y que ahora tengo que bajar el tono así de la canción, pero no me quiero ir sin este mensaje. Agradecerle al productor Víctor Xunes que me hizo conocer esta exquisita canción de Ternán y Milicota y que habla de mi vida. Oltra, familia Moreno. Bueno, Merlo, Etervina y Tuzangó. Caucho Pampa, Campana, Colonia, Charata. Bueno, tiene que ver con mi vida. Mi padre allí embragado, con la bicicleta, me llevaba a las giras. Y esa gira duraba hasta donde duraba esa bicicleta. Así que él me iba contando cómo es esto de luchar por los sueños. Eso sí, él una vez me dijo y siempre me quedó. Bueno, si vas a vivir de esto, hazlo con mucha honra, pero eso sí, sin herir, sin robar y sin matar. Gracias. De la nada yo salí a pelear por mi vida Por ser alguien y no algo que solo respira. Por mis sueños me fui abriendo un camino entre espinas, escapando del abismo, buscando la cima. Paso a paso fui llegando al lugar que quería. La esperanza fue mi aliada, mi gran compañía. De la nada pude ver que mis manos vacías se llenaban de las cosas que vi por perdidas. De la nada pude ver que mis manos. De la nada pude ver que mis manos vacías se llenaban de las cosas que viven. Y no se imaginan que quien pude ver que mis manos vacías se llenaban de las cosas que viven. Con eso lo deseo mi ser, y entender en el futuro es tan solo un acto de fe. Bueno, quería dejarles este mensaje, si lo haces todos los días, poco a poco, eso suma y pronto se convierte en mucho. Bueno, quería dejarles este mensaje de vida, de lo que a mí me ha pasado, espero que ustedes se identifiquen. De la nada, tan comienzo los ríos y crecen, y las alas que a lo ancho del viento se excienden. De la nada, hasta el musgo en las piedras florecen, cuando hay ganas, de un mañana mejor para siempre. De la nada, se puede salir, sin robar, sin herir, sin matar, encontrar horizontes así, donde nadie imagina que puedan estar. De la nada, se puede empezar, con eso lo deseo mi ser, y entender en el futuro es tan solo un acto de fe. De la nada, se puede salir, y entender en el futuro es tan solo un acto de fe. Allá, Leuquén, Familia Álvarez, Río Turbio, me imagino, Junín, Alberti, Chivilcoy, Bragado, todos los pueblos también de mi provincia, Buenos Aires. ¡Vamos! Quiero agradecerles que estoy aquí, a mi productora María Marta Difonso, a todos los que me acompañan, a mis compañeros, un aplauso, que sin ellos no puedo brillar. Gracias, chicos. Yo digo que esta canción pegó mucho, porque alguna vez en la vida, a todos nos pasó, aunque sea alguna vez. A ver que sea esta noche. Escúchame. Anoche no dormí, cuando apagué las luces, vi tus ojos. Anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. Anoche no dormí, cuando apagué las luces, vi tus ojos. A ver el grito de costura. Anoche tu despedida, cuando se quiebran los sueños, como cristal en las manos, son profundas las heridas, que el amor nos va matando. A ver ustedes, anoche. Anoche no dormí, cuando apagué las luces, vi tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me subieron, me despertaron, anoche fui feliz. Con solo los recuerdos de tu amor. ¡A ver la gente en las tribunas! ¡Allí vamos! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí vamos! 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 Anoche no dormí, con solo los recuerdos de tu amor. Yo, anoche no dormí, tus besos me sufrieron, me despertaron, anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. Sonia Vega, fuerte el aplauso para otra de las referentes musicales femeninas en esta noche. Presencia de mujer en una noche encantadora en esta queridísima plaza y con un público que espera la fiesta y que la espera seguramente con toda la expectativa. ¡Allí vamos!